Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y en este vídeo te voy a explicar qué son los recursos educativos abiertos. La humanidad ha llegado a donde ha llegado gracias a que ha sabido compartir su conocimiento de una generación a otra. Hasta hace muy pocos años, la única forma de compartir el conocimiento era mediante los libros, pero desde hace poco más de 20 años, el conocimiento se puede compartir a través de la web de una forma muy sencilla y con un coste económico muy bajo. Los recursos educativos abiertos forman parte de la tendencia actual a facilitar el acceso al conocimiento a través de la web, para que cualquier persona se pueda beneficiar de ello. Pero, ¿qué son los recursos educativos abiertos? En inglés, este tipo de recursos se llama Open Educational Resources, pero es muy común el empleo de su acrónimo OER. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fomenta el empleo de estos recursos y en su página web podemos leer la siguiente definición. Los recursos educativos de libre acceso son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuitas. El nacimiento de los recursos educativos abiertos se suele decir que ocurrió el 4 de abril de 2001, cuando en una conferencia de prensa, el MIT anunció que publicaría en la web los materiales educativos, lecciones, vídeos, ejercicios, exámenes, de 2000 cursos durante los siguientes 10 años, para que pudieran ser utilizados por cualquiera de forma gratuita. En octubre de 2002 se inauguró el OpenCourseWare del MIT, que continúa en funcionamiento 11 años después. Al MIT le siguieron otras instituciones educativas, que también comenzaron a publicar sus recursos educativos en abierto. A raíz del creciente interés que estaba surgiendo, la UNESCO organizó un foro en su cuartel general en París, en julio de 2002. Este foro se cerró con una declaración final de los participantes, en la que se expresaba el deseo de fomentar el desarrollo de los recursos educativos abiertos. Además, en el informe final se definían estos recursos como la prestación en abierto de recursos educativos, posible gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, para su consulta, uso y adaptación por una comunidad de usuarios con fines no comerciales. Desde entonces, la UNESCO impulsa el desarrollo de los recursos educativos abiertos, y patrocina seminarios y congresos sobre el tema. Los recursos educativos de un profesor, ¿a cuántos estudiantes pueden llegar? ¿a treinta? ¿a cien? Si se comparten los recursos educativos a través de la web, el número de estudiantes a los que pueden llegar se multiplica. Los recursos educativos abiertos pueden llegar a miles o millones de estudiantes en todo el mundo. Además, como son gratuitos, el beneficio para la sociedad es enorme. Compartir los recursos educativos en abierto puede suponer un coste, pero el beneficio que se obtiene es mucho mayor. Los recursos educativos abiertos ponen al alcance de la mano unos recursos de incalculable valor. Pero estos recursos ofrecen algo más que un simple acceso para su consulta o uso. Los recursos educativos abiertos se pueden reusar, compartir y mezclar para crear contenidos nuevos. ¿Qué tipos de recursos educativos abiertos existen? Existen muchos, pero los más extendidos son los repositorios genéricos, en los que se publica todo tipo de recursos, como documentos, presentaciones, vídeos. Los OpenCourseWare, que hemos visto que fueron el primer tipo de recurso educativo abierto. Y los MOOCs, los cursos abiertos en línea a gran escala que tan famosos se han hecho durante el último año. Si quieres saber más sobre los OpenCourseWare y los MOOCs, te recomiendo mis vídeos, que es OpenCourseWare y breve, muy breve, Historia de los MOOCs. Y ya para finalizar, algunos sitios web sobre recursos educativos abiertos que te recomiendo. Te recomiendo que consultes el sitio web Wipe Open Education Matters, una competición organizada por Creative Commons, el Departamento de Educación de Estados Unidos y Open Society Foundations en marzo de 2012. Para participar en esta competición, había que presentar un vídeo que comunicase las posibilidades de uso y el potencial de los recursos educativos abiertos, y que describiese los beneficios y oportunidades que estos materiales ofrecen a los profesores, a los estudiantes y a los investigadores. Se presentaron más de 60 vídeos que se pueden visualizar en este sitio web. También te recomiendo el sitio web que Creative Commons dedica a los recursos educativos abiertos. Creative Commons apoya los recursos educativos abiertos, ya que sus licencias se suelen emplear en la publicación de estos recursos. Creative Commons posee una página web con enlaces a diferentes repositorios en los que se ofrecen estos recursos. Según Creative Commons, el empleo de sus licencias en los recursos educativos abiertos ofrece las siguientes ventajas. Permite que se traduzca en otros idiomas. Permite que los recursos puedan evolucionar, actualizarse, mejorarse o corregirse por otras personas. Y permite que sea más fácil localizar los recursos disponibles en la web. Por último, para buscar recursos educativos abiertos, te recomiendo el sitio web OER Commons, y el buscador DiscoverED que ofrece Creative Commons. Y con esto finaliza este vídeo en el que te he explicado qué son los recursos educativos abiertos. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web www.http.dlsi.ua.es Podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web, o también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es o a través de mi cuenta de Twitter, arroba sergiolujanmora. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias.